El Estado está en contra de la reforma fiscal y que ésta se apruebe como tal y que también fue planteada. Dicen que hay modificaciones que se han colocado sobre la mesa y que no han sido explicadas correctamente. Esta vez el no fue rotundo. Tal como está la reforma fiscal, los empresarios de la Asociación de Exportadores No Tradicionales se oponen a que el Congreso la apruebe. Tal como está, no, porque como le digo, desconocemos cómo están las redacciones. Algunas redacciones que conocimos no están apropiadas para lo que se está buscando. Y por lo cual creemos que debe haber más discusión en la redacción final. Agexport busca que la base tributaria sea ampliada incluyendo a la economía informal. Aunque no precisaron exactamente qué otras reformas les preocupa. Con cierta preocupación por desconocimiento de cómo están redactados los artículos que se quieren modificar. Incluso la redacción que se había propuesto tampoco se conoció a su totalidad las redacciones. Porque parte del tema de las leyes es cómo quedan redactadas para que quede lo más claro posible en su interpretación. Y que no haya del lado de las autoridades una interpretación que no sea el propósito de la ley. Y por otro lado que también están habiendo nuevas propuestas. Por una Guatemala en paz, Mónica Obando y Hugo Palma.